1, 2, 3, ¡Hola! Hola a todos, yo soy Paula Zelaya y soy la creadora del blog Soyspaulis.com y una mamá muy orgullosa de tres niñas, hoy me acompañan mis dos hijas mayores, Isabela y Sabrina. Cocinar en familia es una de las mejores actividades para enseñarles a comer saludable y pasar tiempo de calidad en familia. Y vamos a hacer una de nuestras recetas favoritas que es el pan de banana o en este caso los muffins de banana. Así que manos a la obra, mamá muy bien. Cuando cocinamos en familia tenemos varios elementos a nuestro favor. Uno, trabajo en equipo. Dos, resolución de conflictos. Y tres, aprendemos un poquito más para tratar de que los hijos coman un poquito más saludables. Uno de los secretos de los chefs es que cuando introduces a los niños a la cocina empiezan a tenerle más gusto a las frutas y a los vegetales. Bueno y para terminar la receta vamos a poner los moldes que tenemos previamente engrasados y con una cucharita vamos a servirlos en cada uno de los huequitos. Los mejores beneficios de cocinar con tus hijos es que puedes involucrarlos en todos los pasos de la cocina. Desde organizar la despensa, lavar los ingredientes, las frutas, las verduras y luego seguir la receta. Es uno de los pasos mejores cuando cocinas con ellos. Después haces bonding, trabajo en equipo, resolución de problemas y finalmente tiempo en familia. Así que bueno, esta es una de las recetas favoritas de las niñas. Esperamos que les guste y nos sigan para hacer muchas más recetas así. ¡Vamos al horno! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.